Damas y caballeros, bienvenidos a un viaje en el tiempo. Una historia de pasión, música y una despedida legendaria. Hoy nos sumergimos en la última actuación de Freddie Mercury, la voz que sacudió al mundo. El 9 de agosto de 1986, Freddie Mercury cantó por última vez con Queen. Fue en Nebworth Park ante 120,000 espectadores. El show había terminado con las siguientes palabras de Freddie Mercury sobre el escenario. Muchas gracias a todos. Buenas noches y dulces sueños. Los amamos. De fondo sonaba God Save the Queen. En el show pasó de todo. Temas inolvidables. Un homicidio entre la multitud y hasta un helicóptero para rescatar a los artistas. Freddie lo vivió con pasión. Nadie podía imaginar que ya no se subiría a un escenario. La gente ovacionaba a la banda. Él, con el torso desnudo, una larga capa real de terciopelo rojo, una corona en una mano y el cetro y el micrófono en la otra, se retiró del escenario. Y ya no habría avises ni nuevas funciones. Ninguno sabía que sería la última vez. Ni ellos cuatro ni las 120,000 personas del público. Imposible planear un final tan cercano a la apoteosis que se confunda con ella. Para todos era solo un magnánimo final de una gira triunfal. El Magic Tour en el que presentaban el disco A Kind of Magic había tenido decenas de fechas, siempre agotadas. Queen era una banda de estadios. Su hábitat eran las multitudes. Un mes antes habían llenado Wembley dos veces. Las entradas para esos conciertos se agotaron en tiempo récord. La gira debía terminar con las tres actuaciones en España. Pero el manager Harvey Goldsmith subió la apuesta y convenció a los músicos de sumar una actuación más. Otra vez en Londres, pero en un sitio que de tan grande parecía imposible de llenar. El 9 de agosto de 1986, en Nebsworth Park, y ante al menos 120,000 personas, esas fueron las entradas vendidas, pero se calcula que había varios miles más. Queen daba su último recital con Freddie Mercury. Hubo tres grupos que oficiaron de teloneros. A Belu y Som, la primera banda en subir, le fue mal. Los abuchearon. Les tiraron todo lo que tenían a mano. Fue una derrota que tal vez, por la masivo, derrumbó definitivamente su carrera. Después llegaron los experimentados status quo, que habían estado el año anterior en el Live Aid. Tampoco convencieron al público. Parecía que cada banda que se presentaba, en vez de distraer a la gente, en vez de hacer que el tiempo pasara más amablemente, solo les recordaba las horas que faltaban para que apareciera el grupo que ellos habían ido a ver. Por último, fue el turno de Big Country, que pasaban por un buen momento con un tema en los charts. Los atascos en las vías de acceso duraron horas. Algunos, previsores o ansiosos, acamparon en la entrada para ingresar apenas abriera el predio. Otros, tardaron hasta cinco horas para hacer un camino que, en circunstancias normales, solo les llevaría treinta minutos. Los músicos no podían llegar por tierra. Fueron en un helicóptero que aterrizó en un descampado detrás del escenario. Hay imágenes del precalentamiento de Freddy en el camarín. Prepara la voz. Hace flexiones con energía. El honga. Después, la caminata triunfal hasta llegar al escenario. Freddy lleva una musculosa amarilla, una chaqueta del mismo color con apliques y charreteras, y un pantalón blanco con vivos dorados. A medida que pasen las canciones, el vestuario se modificará varias veces. Las condiciones técnicas fueron impecables. Un escenario imponente. Un sonido claro y potente, el mejor posible en la época. Y varias pantallas gigantes, con la más grande detrás de los músicos, para que desde cualquier lugar del predio se pudiera seguir la actuación sin inconvenientes. Ese día la formación fue la de siempre. Freddy Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor. Como durante toda la gira, Spike Edney se sumó en teclados y en coros. Se apagaron las luces. La multitud gritó nerviosa, ansiosa y empezó God Moves in a Mysterious Ways, una introducción instrumental que permitía aumentar la expectativa, que entraran las palmas del público y que se acomodaran los músicos. En seguida, el primer tema, One Vision, la guitarra rápida de May y la base rítmica, hasta la entrada de la voz de Freddy. Era tanta la gente que para la gran mayoría, y también para los músicos, un hecho trágico pasó desapercibido. Mientras sonaba la primera canción de la noche, en el medio del campo se produjeron algunas corridas. Parecía que era algo pasajero, que la presión de los del fondo ante la emoción del comienzo del show había empujado a la multitud hacia adelante. La masa se movía de manera uniforme. Era como una danza colectiva que iba dejando un lugar abierto en el centro. Allí había ocurrido un asesinato. Un joven fue apuñalado tras una discusión. La policía retiró el cadáver, aunque pocos se enteraron del grave incidente. Varias semanas después, tres jóvenes fueron acusados por el homicidio. Es importante aclarar que el supuesto incidente de un asesinato ocurriendo durante el concierto de Queen en Nebworth Park, el 9 de agosto de 1986, narrado en este fragmento, no ha sido confirmado por fuentes oficiales o reportes creíbles de la época. Dos horas de show en la que Queen desplegó cada una de sus caras. Tocaron cinco temas de su último disco, que había sido un éxito de ventas, pero al que la crítica había recibido con frialdad, y en algunos casos hasta con ácido sarcasmo. Sin embargo, A Kind of Magic contenía el tema homónimo, One Vision, Who Wants to Live Forever, If Friends Will Be Friends, entre otros. Y también cada uno de sus hits. Pero la serie final que eligieron era, y lo sigue siendo, Invencible. Bohemian Rhapsody, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga, We Will Rock You, Friends Will Be Friends, y We Are the Champions. Un set list perfecto. El público enloquecía. Habían recibido lo que habían ido a buscar, y tal vez un poco más. Lo que todavía no sabían, no tenían modo de saber, era que esa experiencia no se volvería a repetir. Los músicos volvieron al centro de Londres y a su hotel en helicóptero. La multitud se desconcentró de manera muy lenta. A alguien se le ocurrió una idea que pudo haber provocado daños y pérdidas irreparables. Apenas finalizó el concierto, y luego de abrir los accesos, apagaron todas las luces. Más de 120.000 personas trataban de irse del lugar tanteando a cada paso. Buscaron a ciegas en el bosque y en los campos aledaños el lugar en que habían dejado su auto. La ruta y los caminos de salida estaban colapsados. A los espectadores la salida del predio les llevó horas. El recital en Nebworth fue el final de una gira extenuante pero gloriosa. Quinn había revalidado el título que había obtenido un año antes durante el Life Aid, esos 15 minutos en los que conmovió al mundo. Era uno de los grandes shows en vivo. La música podía pasar de las baladas emotivas al heavy, de la intimidad de Love of My Life a la grandilocuencia operística de Bohemian Rhapsody. La solidez musical de los intérpretes y la prestancia escénica de Freddie Mercury que lograba cautivar a cada espectador. Mercury logró que el público se sintiera parte, que viviera la experiencia, los coros épicos de We Are The Champions, las palmas sincronizadas de Radio Gaga, son ejemplos evidentes o los juegos vocales que el frontman hacía repetir a la gente. Apenas terminó el show, el cantante les dijo a sus compañeros, No puedo más. Me duele todo el cuerpo. No era una confirmación del final ni mucho menos una renuncia. Solo una descripción del cansancio tras la sucesión de shows, los viajes, la energía dejada en el escenario ante cientos de miles de personas. Freddie siempre decía eso cuando terminábamos una gira. No significaba que no seguiría, solo que estaba cansado por el trajín. En las imágenes de ese día no hay ningún indicio del final. Freddy siempre decía eso cuando terminábamos una gira. No significaba que no seguiría, solo que estaba cansado por el trajín. En las imágenes de ese día no hay ningún indicio del final, ni en los momentos previos al show, ni en las palabras finales, ni en la actitud de ninguno de los músicos. Freddie Mercury estaba convencido que solo había terminado la presentación de su disco más reciente. En poco tiempo creía se iba a volver a encontrar con su público. Al año siguiente, Freddie Mercury supo que tenía HIV. El SIDA en ese entonces era incurable, una sentencia de muerte que al drama de la enfermedad terminal se sumaba el escarnio público, el estigma. Su deterioro físico fue evidente y veloz. Quinn con su formación original ya no se presentaría en vivo. Pero ese no fue el final de la banda. Cuando Freddie les contó a sus compañeros sobre su estado de salud, les pidió seguir grabando. Y así lo hicieron. Quinn sacó dos discos más y dejó material para uno que saldría póstumamente, mientras Freddie lidiaba con la enfermedad y con la prensa que sospechaba que las cosas no andaban bien. Los periodistas de los tabloides querían alguna declaración que se convirtiera en un titular que vendiera cientos de miles de ejemplares o, mejor aún, alguna foto escabrosa. Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, poco más de cinco años después del recital multitudinario recital en Nebsworth, el último con Quinn, aunque nadie en ese momento lo supiera. La grabación de esa última actuación circuló durante décadas en copias piratas. De esa gira se editaron los shows en Wembley y el del primer recital tras la cortina de hierro en Budapest. Sin embargo, en 2018, el show de Nebworth fue lanzado oficialmente. Un registro de ese show histórico que, a su valor musical, se le suma el emocional. Ese día terminaba mucho más que el Magic Tour. Freddie Mercury, el maestro, dejó aquel escenario. El mundo nunca lo vería actuar de nuevo. Su pasión, su voz, grabados en el tiempo. Y mientras las luces se atenuaban, susurró, buenas noches, dulces sueños, los amamos. Gracias. 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 Gracias.